Con una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos en su primera fase, la administración del alcalde Jorge Iván Ospina le da vida a la margen del río tutelar de la ciudad, a la altura de las comunas 2 y 4. Queremos que sea la cultura ese elemento que nos integra, que nos conecta, casi 47 mil metros cuadrados porque incluimos el lecho del río. Los vecinos y la administración abrazan esta iniciativa que destaca del Pacífico colombiano. Un ejercicio de diálogo, de construcción colectiva porque finalmente aquí Parque Pacífico hace una apuesta de renovación urbana en este espacio de la ciudad. La comunidad se beneficiará con renovación urbana y seguridad. Esperamos poder vincular tanto al Parque El Chontaduro, que ha sido como un gran escenario, que ha sido olvidado y poder darle toda la transformación a este gran proyecto. El mantenimiento y la protección del río Cali, entre otras prioridades de la administración Ospina. Vamos a garantizar que se desarrolle un alumbrado público moderno, inteligente. Con responsabilidad y compromiso, la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali le apuesta a la cultura y tradición del Pacífico.